No soy agua ni pescado Simplemente he trabajado Con entusiasmo y valor Tengo un trabajo empezado Y otros que ya he terminado Y yo no tengo patrón Como ven la vida es una Y humilde ha sido mi cuna Y así nací triunfador Y en el trabajo que tengo Cuando nos van Yo ya vengo Y Arturo Me llamo yo Me dicen el botas blancas Y mi nombre es revelado En prensa y televisión Y si quieres ser mi amigo Mis manos las he tendido Para servirle Señor Unos quieren verme muerto Y otros verme prisionero Pero es muy grande mi Dios Vengo alineando cabrones Que no han querido alinearse Ni hacer lo que ordeno yo Pero ay 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 Que bonita es mi sierra Pero ay 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 Que linda es su riqueza Pero ay 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 Que orgulloso estoy de ella Así suena su compa Ricardo Murillo ¡Mierda! Mi trabajo no es correcto Y por nadie es aceptado Lo dice el gobernador Que las leyes han cambiado Que policías y soldados Han entrado en corrupción Pero el dinero que gastan Todos esos grandes jefes Se le debe a algún patrón Que andan estrenando carros Joyas y hasta casa nueva Sin decir de dónde salió Les quiero hacer una fiesta Les quiero hacer una fiesta Están todos invitados No se ocupa recepción Allá en los viejos corrales Entre arroyos y maizales Donde inicié mi labor Con el chaca Sergio Vega Juanito El de los cachorros Para escuchar su acordeón Al pie del gran cerro viejo Ahí en mi rancho La palma Donde lindo sale el sol Pero ay 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 Que bonita es mi sierra Pero ay 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 Que linda es su riqueza Pero ay 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 Que orgulloso estoy de ella Y ya La palma